¡Vamos! 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 El campeón de 2019, Santa Señora Llorando la historia incontestable de Jesús De 12 horas, 12 horas y 24 minutos Increíble, increíble físico Qué fantástico campeón Peppa, increíble físico de acto Sí, porque más al lado del siguiente El campeonato de España La ganadora, Jose Marena, que batió un récord El ganador fue Miguel Era, que batió un récord También era un récord que se mantenía Y que seguirá manteniéndose en el circuito antiguo De 12 horas y 37 minutos Pero el nuevo récord La nueva marca a batir en este nuevo circuito Del gran traje de Peñarana Récord absoluto, 12 horas y 24 minutos El campeonato RightBot Al final de... Cuéntanos esto Bueno, nos voy a presentar a Jesús Entrenador personal Una de las personasièrei, tematismos y de entrenamiento más varias que he conocido en los últimos años. Tengo la suerte de que él desde hace un año prácticamente lleva también sus planes de entrenamiento. Ya me gustaría a mí correr la mitad de lo que corre mi entrenador. Así que enhorabuena Jesús, un enorme placer y sobre todo que la gente no lo sabe. El martes tú y yo estábamos hablando y qué es lo que me dijiste que querías consultar con la organización. Pues estaba bailando sin cambiar mi entrenamiento o la distancia. Me da miedo los ultras con un salto al vacío, no sabes dónde vas a terminar por la distancia. La gente que lo que no controla es lo que da miedo. Se ve a una distancia que igual tiene un problema y no es un día más seguro. Pero bueno, la vida a veces, los datos, los datos son todos y la pasión que manda el martes a mi no, para serlo. Necesitaba hacer la vida. Quiero agradecerles a mi madre. Se ha pasado la pastilla que vino y no la pude terminar. Y era la final que ahora, además, que soy amante de esta sierra. Mi pareja que la pastilla y yo tengo un aire especial. Y espero ahora celebrarlo por su nombre. Yo te acompaño con esta sierra y lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar muy bien a partir del jueves que viene porque nos vamos juntos a la zona. Y nos vamos juntos a correr una carrerita bien a la entretención y buena zona. ¿Cómo te lo comparte antes? No sé, decías que podías disfrutar de la acción. En algún momento he quedado bien o el ritmo que llegaba. No sé, no sé, porque parece que lo que intentaba es que no es muy importante para ser la acción. Y bueno, pues hay que tener una gran sensación. No sé cómo de todas las cosas que nos han hecho. No es muy grande. Pero bueno, pues el jueves, el jueves y el jueves, el jueves. ¡Gracias por ver el video!